De manera armoniosa avanza por estos días el proceso de empalme entre el equipo de gobierno departamental y el del gobernador electo, en un espacio donde se están presentando informes y sugerencias, recomendaciones sobre lo que se ha desarrollado durante estos cuatro años. Son 16 sectoriales que durante siete días se están presentando el informe sobre acciones, estrategias, programas y proyectos que fueron ejecutados durante los cuatro años. A aquellos que están en etapa de inicio, los que se encuentran en ejecución y los que quedan formulados para que la próxima administración pueda tener ese insumo para iniciar su proceso de ejecución el próximo año. De manera cordial y amigable estamos haciendo este proceso de empalme con la administración entrante y nosotros como administración saliente ya mostrando unos resultados y unos indicadores que nos está permitiendo cerrar en cifras con un 95.6% de ejecución física, financiera y de proyectos del plan de desarrollo departamental, el camino del desarrollo y la paz. El gobernador electo Luis Alberto Monsalvo llamó la atención de lo que pueden ser las alertas frente a algunos temas y aseguró que desde ya le está exigiendo a su equipo de trabajo pensar en cuáles serían las victorias tempranas y planificar lo que serán los próximos 100 días de su gobierno. Tenemos que darle apertura a 30 camas de unidades de cuidados intensivos en el hospital José David Padilla Villafañe. Al mismo tiempo tenemos que entregarle a nuestros campesinos un nuevo banco de maquinaria amarilla durante los dos primeros meses de gobierno. Tenemos que trabajar unos tramos viales que nos comprometimos a terminar en los primeros seis meses de gobierno, especialmente en lo que se llama la trochita en el norte de Valledupar y bueno hay otros tramos viales que hemos priorizado desde ya que se deben trabajar y al mismo tiempo hay prioridades importantes en la educación para que el transporte escolar de los niños se pueda garantizar desde el primer día de clases. En este proceso de empalme que es un espacio de diálogo e interacción entre los equipos de gobierno saliente y del gobernador electo se está entregando no solo información sino sugerencias y recomendaciones sobre programas y proyectos que se consideran se deben continuar teniendo en cuenta que son fundamentales para el bienestar de las comunidades. ¡Gracias!